¿Qué es el Almagro? De tener el balón, de llevarla del avalado, creando ocasiones, me salen dos o tres ocasiones de Fuentes, otra que he tenido allí, Adrián, también bastante clara, una de Trujillo también muy clara, en la falta de Agus que ha sacado fenomenal Sergio, que es un porterazo y que hoy le ha dado ya la permanencia al Manchego. Y cuando mejor estamos que marcamos en otra de estrategia, llevamos ya varias de córner, nos pasa lo de los últimos partidos, que tenemos 10-15 minutos, que creemos que el 0-1 es bueno, en vez de irte a por el segundo, y lo habíamos hablado, de que lo he dicho yo nada más marcar, señores, seguimos igual, seguimos igual. Pues hemos empezado a hacer faltas en… el Manchego prácticamente estaba muerto en la segunda parte cuando hemos marcado, y hemos empezado a hacer faltas en tres cuartos tontas, Billo nos ha sacado tres o cuatro faltas ahí, Banda derecha, Murillo también nos ha sacado otras dos o tres faltas, y al final pues nos hemos ido metiendo ahí con rechaces, segundas jugadas que ahí Gesute, que prácticamente había pasado desapercibido, es bastante poderoso, ha hecho una buena dejada ahí, y nos han empatado. Después del empate, el partido estaba derivando para ya tener un puntito amarrado, no se han podido los tres, pues por lo menos amarras uno, en un córner que no tiene que ser córner, que la pega Buda mal, también ha estado jugando toda la segunda parte con un guince que se ha hecho en la primera, y la ha pegado mal, yo creo que por eso ha ido a córner, el córner yo creo que está bien defendido, porque tenemos palo y corta, pero Alexis ahí con el ansia de creer el balón, yo creo que ahí falta un poco de comunicación y nos hacemos con la propia meta, entonces es una derrota muy cruel, muy injusta, orgullosísimo de mis jugadores, del trabajo que han hecho aquí, y se ha visto lo que es el Almagro y que somos un buen equipo, yo creo que la gente que ha venido esta mañana ha podido disfrutar de un buen partido, creo que no nos merecemos estar donde estamos, que vamos a salir de ahí seguro, porque con la actitud que tienen mis jugadores y cómo han jugado hoy, yo creo que el que venga no lo vamos a merendar. ¿Y hablando del jugador ético, qué te ha parecido el duelo Astillero o Sergio? Pues yo creo que ha sido de los mejorcitos del partido, o sea, dos porterazos, dos tíos que bajo palos pueden sacar lo que sea, la que le ha sacado Astilleros a Gesute, y la parada que le ha hecho a Trujillo en el penalti, le ha pegado, sí que le ha pegado un poco centrado, pero le ha pegado súper fuerte, pero es casi imposible con esos reflejos sacar ese balón de ahí. Para mí son dos de los mejores puertos de la categoría, son dos valores que tenemos, tanto Manchego como nosotros, y buena parte de la salvación nuestra, porque el Manchego ya le considero salvado, pasa por las actuaciones que para eso están. O sea, yo tengo unas sensaciones malísimas, o sea, que va a haber un arrastre fijo. Lo bueno que tenemos y con lo que animo yo a mis jugadores, que hay dos equipos como Quintanao y Almanza que no ganan. Empatan, pierden, empatan, es lo anímico bueno. ¿Cuándo les meto tensión? Pues diciéndole los cuatro partidos últimos que tenemos. Tenemos Socuellamos, Conquense en casa, Guadalajara afuera y Mora en casa. Y antes de eso Villarrubia. Entonces, el marcha malo el domingo es una final para nosotros. Ese partido tiene que ser de tres puntos sí o sí, si no vamos a sufrir. Bueno, pues no sé exactamente. Sí, hombre, ahora mismo estamos a 14 puntos, quiero recordar, del Almanza, 13 del Quintanar. Hombre, quedan 18 puntos por disputar. Pues, hombre, si no es matemático, pues es casi, ¿no? Entonces, bueno, pero nosotros seguimos teniendo ambición, queremos pues quedarlo más arriba posible. Tenemos muchísimos equipos alrededor, Azuqueca, Tomelloso, incluso Ibañez, Albacete B, Roda, que bueno, que queremos quedar delante de ellos y vamos a competir al máximo nivel hasta el último día. Sí, sí, de cara al espectador muchas veces, pues sí, bonito de ver seguramente porque ha habido muchas circunstancias y de todo tipo a lo largo de los 90 minutos. Pero en este caso para el entrenador, pues le gusta que las ocasiones lleguen más del lado contrario. Hemos generado nosotros, pero también nos han generado, yo creo que fruto de que hoy nos ha faltado quizás un pelín de tensión competitiva que hemos tenido a lo largo de todos estos meses y que hoy, pues bueno, pues como teníamos 41 puntos, pues ha faltado, ¿no? Estos dos últimos meses, Sergio, hemos visto como todos los rivales que han venido aquí a Rey Juan Carlos, a los claudicados del Club Deportivo Manchego, ¿tienes la sensación de que el equipo podría estar mucho más arriba de lo que está? Hombre, si en momentos claves del campeonato hubiésemos sumado algún puntito más, pues si es viendo la dinámica que lleva el equipo, si es cierto que igual podríamos aspirar a algo más, ¿no? No lo sé, pero bueno, al final las temporadas son largas, son 38 jornadas, son muchos meses, cierto es que ahora estamos haciendo una segunda vuelta, incluso, bueno, buena, pero al final estos son 10 meses y hay que estar bien, para estar arriba tienes que estar bien los 10 meses. Y hubo una fase del campeonato en el equipo sumó un poco y eso le ha lastrado a lo largo de la competición. Al final estás donde te mereces. Gracias.